¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jugase o no jugase, yo iba a estar a top, iba a estar preparada y me anima a seguir trabajando y sobre todo muy contenta porque Miguel Ángel cuenta conmigo. Cuéntanos un secreto, ¿qué es lo que toma Silvia Domínguez para hacerlo cada vez mejor? No lo sé, pero yo no sé. Silvia cumple años y cada vez está mejor. Yo de mayor quiero ser como ella, ya se lo he dicho antes. Gracias Laura, disfrutar. Muchas gracias. Bueno, nos apagan las luces pero no van a dejar de brillar las jugadoras de Perfumerías Avenida ni tampoco la Copa de la Reina que ha costado muchísimo Laura ganarlo. Sí, la verdad es que ha sido un partido un poco de aquella manera, la primera parte se nos ha complicado pero bueno, al final la media parte nos hemos dado cuenta que lo queríamos sí o sí y que teníamos que luchar por él. Para ganar había que pegarse hasta el final. Sí, eso estaba claro, que no lo iban a poner nada fácil aquí en el pabellón con su gente, ¿no? Pero bueno, al final hemos sabido nuestros puntos fuertes, atacarlos y bueno, llevárnosla. Un parcial de 17-0 que ha cambiado el ritmo del partido. Sí, como digo, teníamos claro que teníamos que hacer algo, que llevar nosotras el partido y es lo que hemos hecho. Hemos salido en el tercer cuarto muy concentradas y teniendo claro que es lo que había que hacer. Me imagino que cuando uno está en la pista y sabe que tiene a Silvia Domínguez dirigiendo todo es más fácil. Sí, la verdad es que la tía ha hecho un partidazo, ¿no? Se la necesitaba en los momentos en los que ha aparecido y bueno, y más que merecido el MVP. El equipo siempre dando un pasito más adelante, sea la competición que sea, ya tiene dos títulos, entiendo que vais a ir a por más. Sí, está claro, esta noche a celebrar esto, ¿no? Y ya mañana pensando en la próxima final del miércoles. Enhorabuena, Laura. Gracias.